Este es uno de los autos usados por los delincuentes en el asalto a la familia del congresista Renzo Rellardo, donde su hija Ariana resultó herida de bala el pasado 4 de agosto en San Borja. Es un Toyota Corolla de color plomo, cuya placa fue modificada por los asaltantes para despistar a la policía. Fueron los agentes de la División de Homicidios de la Dirincri quienes encontraron el vehículo en la Molina. Trascendió que el propietario del vehículo es un hombre de negocios que el pasado 4 de agosto lo alquiló a una persona en la zona del Callao. El moderno automóvil fue sometido a rigurosas pesquisas por parte de los peritos de criminalística. Los agentes encontraron en la parte posterior un orificio de bala, el cual había sido cubierto con masilla. Asimismo, en el espaldar del asiento delantero y posterior, se logró divisar dos agujeros, lo que hace evidenciar que este vehículo fue usado por los delincuentes la noche del 4 de agosto para asaltar y herir de bala a la hija del congresista. La menor, como recordamos, se encontraba en el auto de su padre junto con su madre, Carla Dávila, quien milagrosamente salió ilesa. Los hechos ocurrieron en la cuadra 4 de la calle April en San Borja. Como es de conocimiento público, el brigadier Amilcar Mesa se enfrentó a los delincuentes y logró herir a uno de ellos. Por otro lado, la policía captura el pasado fin de semana, en San Juan de Miraflores, a Daniel Contreras Melchor, sindicado como el cabecilla de la sangrenta banda de pistoleros. Contreras Melchor es el segundo atacante que participó junto a Júber Vargas Crespo, actualmente preso en el penal de máxima seguridad de Piedras Gordas, el mismo que resultó herido y estuvo internado en el hospital Hipólito Unandia. Trascendió que la policía anda ahora tras los pasos de otros dos sujetos que conforman esta peligrosa banda de asaltantes.